Enumere los Skateholders. La enumeración de los principales Skateholders en la carta ayuda al equipo a recordar quiénes y qué impacto pueden tener, además de averiguar los clientes finales. Tener la lista visible durante las reuniones reduce la posibilidad de que el equipo inicie cambios que podrían tener un efecto negativo no deseado en otros propietarios de procesos, y ayuda a dirigir al equipo a recursos fuera del equipo que pueden proporcionar ayuda, acceso o información a áreas relacionadas con el proyecto.